Yazma y su secuaz Volcal han retirado casi toda su fuerza hacia el jardín de los Loa. Algo malo está pasando, lo noto en mi espíritu. Allí Paco está en peligro, como los demás Loa que tienen seguidores ahí. Ven, vayamos volando y pongamos fin a esta herejía. Ha sido rápido, ha sido muy rápido de hecho. ¡Ostras, formante lo dáctilo, qué guay! Desde aquí podemos contraatacar a nuestro enemigo. Gong está en peligro, oigo su llamada. Mi Loa me ha salvado la vida muchas veces. Ya va siendo hora de que le devuelva el favor. Ven conmigo a la guarida de Gong, en la parte occidental del jardín de los Loa, y salvemos a un dios. Y supongo que aquí este amigo nos pedirá que salvemos a su dios. Esto es peor de lo que pensaba. Paco grita en mi mente. Le están haciendo algo, algo arcaico y terrible, propio de las viejas costumbres. Está cerca, al sur de aquí. Vamos, reúnete conmigo en el nidal de Pacu y la rescataremos. Que los vientos de la guerra te sean favorables. Vale, efectivamente, hay que rescatar a los dos Loas. Me ha saltado, si no me equivoco, además. Madre mía, tenemos aquí... Zonas de bonificación por todas partes. Eso está guay. Pues, nada. Vamos a... ¿Quién salvamos primero? Vamos a ir primero hacia aquí. Y nos reuniremos con uno de los Loa. Pero eso será en un momentito. ¡Herejes! ¿Os vais a entrar a mi guarida? ¡Os enterraré aquí! Joder, te ha cabreado, eh. ¡Saludos a Dalid! ¡Míralo! ¿Vienes a ayudarme a masacrar herejes? Sí, claro. Masacrar siempre es bueno. Eh, supongo... ¡Uy, la! Madre mía, la que tiene aquí armada. El raptor. Joder, chaval. ¿Cómo se la gasta? ¡Hola! ¿Has venido a hacer un trato? Soy el maestro de las formas. El líder de la manada. Y el señor de la caja. ¿Alguna cosa más? Quieren matarnos. Quieren hundirnos. Y lo único que han conseguido es unirnos. En la que será la mayor cacería que los Zandalari hayan conocido jamás. ¡Ocúpate de la otra Loa! Yo buscaré más invasores que matar en los jardines. ¡Ja, ja! Vale, me cae bien este Loa. Me cae muy bien. Pues nada. Nos lo pide un dios. Vamos a buscar a la otra. Vale. ¿Qué estamos? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le estáis haciendo? Correcto. Se puede ir más alto, pero no más claro. Ah, no le he pegado fuerte. ¿Qué le estáis haciendo a mi Loa? Es la voluntad de Tol. Vamos a hacer la cabeza como ofrenda. Tol, lo que vio. Has venido a hacer un trato. Más o menos. Herejes ingratos. Todos ellos. Los dejaré caer a todos sobre una roca. Ve, pequeña noche eterna. Y asegúrate de que los demás Loa no caigan en la trampa en la que caí yo ¡Tú, Horda! Ven aquí y ayúdame Si ha acabado de entregarte a eso Loa ordinario Tal vez pueda ayudarme con la mía, Shadra Mi suma sacerdotisa, Yazma, está detrás de todo esto Si ordena a su esbirro que intenten matar a otro Loa He de suponer que también intentará sacrificar a la mía El santuario de Shadra está en la parte noroeste del jardín de lo Loa Tienes que impedir que mate a la maestra de ti Y me han respawnado en la cara mientras leí yo la cuesta De verdad, quizás no tienen consideración a los poquitos que aún quedamos que nos leemos en funciones Ay, dejadme ¿Qué es esto? Dejadme, vaya golpes Dejadme en paz Llegáis tarde La sangre del Loa se ha derramado Hostia Ah, no Están todas las vueltas, ¿sabes? Si estaba en este edificio pequeñito Ah Muere para siempre Muere para siempre Es Yasma Es Yasma Es Yasma Maldita Yasma No lo podemos pegar evidentemente Insolente Si tuviera tiempo te aplastaría por lo que le has hecho a Volcaal Cuando controle estos nuevos poderes Contemplarás la caída de este imperio Medallón Lo ha matado Lo ha matado Bueno Vamos a informar a los aceotis De que, bueno Ha habido un percance Estas cosas pasan Verás Yo no quería ir por arriba Creo ¿Tú cuánto querías a tu Loa? ¿Tienes un minuto para hablar de nuestro señor y salvador? ¿Gong? ¿O Paku? ¿O alguien? Que Shadra ha sido Consumida Había oído de tamaña Erigida en Zuldrak Pero que ocurre aquí En Zandalar Por la manada Y con esto completamos Una parte más de la historia Vamos a coger el punto de vuelo Y vamos a irnos Aquí A por el rey A por el rey A por el rey A por el rey